Bienvenidos a la izquierda, y bienvenidos. Gracias por su paciencia. Bienvenidos a la izquierda. Bienvenidos a la izquierda. Estas eran las señoras que andaban. Busque, que busque las llaves del candado. No la encontraron las llaves del candado. Imagínense. Después de 100 años no están encontrando las llaves del portón. Y somos... Hay una gente, cuatro personas. Y Dari sería la quinta persona en hacer la fila temprano en la mañana. Bueno, éramos del quinto puesto. Pero se adelanta gente que no trae maletas o sale corriendo. Decía Chalo de seguridad que no salgan corriendo. Que salgan saltando. Porque nosotros lo mostramos en los anuncios. Entonces, por alguna razón extraña. No puede correr, pero sí puede saltar. Entonces, todo el mundo iba saltando. Fue muy divertido. Entonces, estamos hoy en Disney California Adventure. Son las siete y cuatro de la mañana. Como ven, ya viene entrando gente. Como loco. Ya está funcionando lo que es el tranvía de Main Street. Por allá se ve. Y abren a las ocho. Entonces, todavía falta una hora más. Pero bueno, estamos aquí en Road Drop. Listos para traerles un lindo día en California Adventure de Tico Family. Por culpa de una parada técnica que tuve que hacer. Comenzaron a entrar gente. Pero bueno, no. Ni siquiera han abierto las atracciones. De que se enfila. Pero no entramos de dinero a dinero o no. Tienes más más que ahora. LosKit reales. Mira, muchos rideos son SUSSILLideros. Seguir así. Comenzaron a entriesultero. ¡Ja, de siquiera sé! ¡Bueno! ¡L %. Me sé si uno desapareció. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ah! 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 ¡Quero! ¡Slojadown! Hey! You're not racer yet. You ´s just follow a meter into town to get ready. Here. Coming sheriff. Howdy. Here for the big race. Huh? It's gonna be fun. Hey, you ever gone tractor-dippin? Itzy? Sneak up on him and honk. Ready? Don't let drink catch him. Honk! Probably just a bad spark plug, Ippy. Welcome to race day. With radiators free. How do I need to be fast? You need to look fast. Watch out. Looking good in the U.N.I. Oh, get out of here. Oh, Lord, the rest of your life. You will be for Michelle to write together magic on the Quadro 2. Go! Oh, God. Anyone that will take care? God寧? Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh no, 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 no... Oh no, no, no... ¡Unas redes! ¡Qué así, yo! No aguanto eso... ¡Casi no me subí! ¡Ay! ¡Ahh! Cuidado del cuello aquí. Con todo chico de los celulares. Sí, con cuidado. Es más, agárrelos bien. ¡Goofy! Definitivamente, Goofy no sabe pide hacer un avión. ¡Segurar un viaje seguro! ¡Recuerda! Creo que nos vamos a mojar. Dios santo. Así está todo el mundo apostando quién se va a mojar. ¡No, no, no! 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 ¡Uh oh! ¡I feel good about this! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! El burrito de Wakanda forever. Es su arma. ¡No, no, no, no! No, no, no en sueño porque es de Wakanda. Pero ese burrito. No hice. Una carne, urejada con cerdo. Urejada como si fuera tica masala. Está rico. Y ese sandwich que ya voy a terminar. Bienvenidos a la campus de Avengers. Hey, ¿qué es lo que pasa, chicos? Oh, ¿me? Ah, ya sabes. Justo lo que pasa. Ok, hora de hacer un test. Spider-Man. Hola, Sharon. ¿Puedo hacer un test de alta? Sí, creo que debería hacer algo. Siempre bien tener el datos. On my way! Brace friend. Brace friend. Hey! What's up, dude? Nice to meet you man. What's up, team? How is it going? Good to see you, Josh. ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Fuera, fijaos! ¡Fuera, fijaos! ¡Fuera, fijaos! ¡Puera, fijaos! ¡Puera, fijaos! ¡Un pez de lagarto! ¡Mamá! ¡Se metió un pez de lagarto! ¡Ma un pez de lagarto! ¡Fuera, fijaos! ¡Puera, fijaos! ¡Gracias! ¿Puera, fijaos! ¡Chímir con perfedores! ¡Señor, fijaos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Stuscríbete! ¿Totá qué regusta con signos de Pueobello? ¿Curias letzten, colegas en finding chico sudeney? Sí, para sentirme queрафí! Esc joke en en purchase NYN Greenspan Barrandia Wooden Trap Buena ¡Suscríbete!